Comunidad a justicia a homicidas de una familia en Santander. Cuatro integrantes de una misma familia fueron masacrados e incinerados en el municipio de Landazuri, Santander, en un hecho en el que cuatro de los cinco presuntos asesinos murieron a manos de la comunidad. Las personas asesinadas eran Álvaro Díaz, quien era docente, su esposa y sus dos hijos. Uno de ellos era menor de edad, manifestó el secretario del Interior de Santander, John Ruiz. Después de asesinarlo, los delincuentes le prendieron fuego a la vivienda, con los cadáveres adentro. Una empleada sobrevivió y alertó a los vecinos, quienes persiguieron a los sospechosos y mataron a cuatro, según las autoridades. Uno más está profundo. Excribieron que los cinco venezolanos que habrían asesinado a un profesor, su esposa y sus hijos, fueron justiciados por la comunidad. Sus cuerpos sin vida fueron hallados dispersos en varios sectores de la vereda Buenos Aires, en el municipio de Landazuri, Santander, en el corregimiento de plan de armas. Como evidencia, enviaron las fotos de los cadáveres de cuatro hombres y una mujer, que habrían apuñalado e incinerado al docente Álvaro Díaz Vineda, a Lloydin Acuña Pérez y sus dos hijos, Johan Sebastián y una niña de 13 años. La menor habría sido agredida sexualmente, según reveló el secretario de Comunicaciones del Sindicato de Educadores de Santander. La gobernación de Santander informó que la empleada de servicio de la familia sobrevivió y logró huir del sector, y se encuentra en este momento en un hospital recibiendo atención médica. Hacia las tres de la mañana de este domingo se desencadenaron los hechos sobre los cuales hay dos versiones, el hurto de dinero de la familia del profesor producto de la venta de carbón o el reclamo de extranjeros por una supuesta deuda. Los cinco venezolanos trabajaban para el docente, asegura el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Los habitantes de la vereda Buenos Aires, Corregimiento del Plan de Armas y la comunidad del municipio de Landazuri rechazan y repudian estos actos de violencia que se han presentado en este sector.